Ya está todo listo para la edición número 96 de los premios Oscar que van a reconocer a lo mejor del cine en Hollywood. Y no es de extrañar que Oppenheimer sea la gran favorita. En total se ha levantado como la película más nominada con 13 nominaciones. Después Pobres Criaturas le sigue de cerca con 11 nominaciones y Los Asesinos de la Luna con 10. Cabe mencionar que la lista no es del agrado de todos ya que existen varias ausencias que el público ha calificado de injustas. El mayor ejemplo es el caso de Leonardo DiCaprio donde la academia simplemente ignoró el gran trabajo que hizo protagonizando Los Asesinos de la Luna. Donde muchos consideran que hizo un trabajo impecable y quizá uno de los mejores en toda su carrera. Otras estrellas ausentes en esta lista son Margot Robbie y Greta Kerwick, la protagonista y la directora de Barbie. Que también muchos críticos consideran se merecían su respectiva nominación. Y contrasta mucho que Ryan Gosling siendo hombre si esté nominado por su papel como Ken. Sea como sea ya está a la lista y solamente nos queda esperar al 10 de marzo para conocer a los ganadores en esta edición de los premios Oscar. Sea como sea ya está a la lista y solamente nos queda esperar al 10 de marzo.